Vámonos al Monumento a la Revolución, que es lo que está ocurriendo por allá adelante. ¿Qué tal, Ana Lucía? Muy buenas tardes. Así es, pues ya lo has mencionado, 8 de marzo, día en donde las calles se pintan de morado por esta lucha de las mujeres en contra de la violencia. Han comenzado ya estas movilizaciones. Se espera que el contingente más numeroso parta precisamente de donde nos encontramos del Monumento a la Revolución. En estos momentos ya puedes observar en imágenes de mi compañera Nancy León, con quien realizaré esta cobertura, pues como ya jóvenes, mujeres adultas, niñas también han llegado para concentrarse en el piso. Muchas de ellas han colocado estas pancartas. Son principalmente las que han llegado en este inicio, pues madres buscadoras. También hace unos momentos estuvieron, pues, madres de víctimas de feminicidio, como la señora Lesbí Osorio, madre de Lesbí Berlín, Araceli Osorio. También la señora Lorena, madre de Fátima. Y bueno, pues han realizado también ahí parte de estas actividades en donde ahorita lo que se escucha, pues es la palabra de justicia para aclamar precisamente por estas víctimas. Ya bastante la concentración de mujeres que se registra en estos momentos aquí en la explanada del Monumento a la Revolución. La mayoría de ellas, pues, vestidas de morado. Y bueno, pues también si van a asistir a esta marcha, recordar, hay que traer bloqueador solar, alguna gorra que pueda ayudarlas a cubrir del sol, algún snack, agua para mantenerse hidratadas. Y bueno, pues también para las personas que circulan por esta, la zona centro de la Ciudad de México, tomarlo en cuenta esto, pues, para evitar cualquier contratiempo a la hora de llegar a sus destinos. Por lo pronto, pues así es como se vive este 8 de marzo aquí en calles de la zona centro de la Ciudad de México. Pues muchísimas gracias, Jatsi, por la información. Y estaremos al pendiente de lo que vaya ocurriendo a lo largo de esta tarde. Gracias.